Y él hará mirar, ahí está contéante, el señor Samuel 7 días, el señor Jesús llegaba a pelear por Israel y Jehová huyó y peleó por Israel en aquel día, Dios peleará por ti, Dios contestará a tus oraciones Dios hará que tus hijos se gradúen en las mejores universidades como los niños lo fueron cuando los niños aplicaron para las universidades, dijeron, pero papi, pero podemos pagar, diga, ese no es el problema yo tengo good standing, una relación tremenda with high places, una influencia tremenda con lugares de allá arriba y cuando yo cierro mi puerta, porque mi silla de orada está en mi cuarto, cuando yo cierro mi puerta y voy a orar, ahí ya sabe voy a orar, no me interrumpa nadie, porque tengo unos asuntos serios que me siguen, esta silla tiene, usted sabe, una silla, tiene dos brazos y tiene la espalda, tiene un panuelo aquí otro panuelo aquí y otro panuelo aquí, abiertos, así, abiertos en cada uno de los, de las manos donde usted pone cuando llena de orar y llorar y llorar en un panuelo, está el otro cuando termina el otro, ya está en el otro y cuando está terminando el otro, dice, no, ya nada más panuelo así que ya está la hora de contestar habla, habla que tu silla no huye no hay nada más te vendo que estar la madrugada delante de él no hay nada más extraordinario que Dios te vea a ti y te dice no tengas miedo como fuimos ahí, le están matando a los misioneros y matando a los pastores y Cate Jun se agarró, mis penas están más chiquitas no vaya papi, no vaya madre le dije, Dios se le cita una palabra tuya ahora yo no tengo tiempo de llenar los tres panuelos así que conté este ya y subí arriba del cuarto y yo olé tomé, olí tomé la almohada de Cate de Jun, que estaba los misioneros y cuantanches que tenía un olor rico olí el olor de Cate de Dios, que no me vayan a matar en India no te ocurra matar en India yo quiero volver quiero vernos crecer quiero ver a mis nietos, hombre dame una palabra yo necesito una palabra tuya nadie quiere ir allí, donde está el trono del diablo y abrir la Biblia y José 1.3 nadie te resistirá todos los días de tu vida y nadie te dará frente con lo que tú pues eres, así seré contigo no tengas miedo no tengas miedo no tengas miedo que cuente la mente porque la palabra es contigo ¿dónde quieras estar? y me dice acá, entonces uno dijo, tranquilo que papi vuelve y vuelve con un regalito esa es la costumbre de ese niño cada vez que el avión va a llegar a Los Angeles y dice el aeromonster, cualquier línea, sea Delta, sea América, sea Leonardo, cualquiera ponga los cintos en seguridad y vamos a llegar y me emociona y empieza a llorar y digo, vuelvo de una batalla más me emociono, me emociono porque el chiste no es salir en un viaje el chiste es vencer el chiste es ganar es avergonzar al diablo es dejar corazones quebrantados, cambiados para las pruebas de Dios es dejar a un pueblo lleno del poder la unción del Espíritu Santo la cosa es ir, la cosa es ir y volver, y volver victoria Dios estudiará a nuestros enemigos 1 Samuel 7, 10 y los desbarató Jehová delante de Israel Dios les va a desbaratar todos los bloqueos que están delante de ti todas las trabas que están delante de ti Dios va a desbaratar todo quiero aclarar el lugar y Dios nos ayudará siempre